El libro tiene ocho CDs, que además están diagramados los labels por un artista colombiano, Jorge Ferreira, que está aquí, precisamente en este trabajo. La idea es que son tres CDs de la historia del África Occidental, tres CDs de la diáspora, o sea, la llegada de las personas que fueron sometidas a condición de esclavitud a Cuba, Brasil, Estados Unidos, Jamaica, Haití y particularmente Nueva Orleans. Y dos CDs de Afrocolombia, o sea, como toda esa historia llega hasta nosotros. Y en Afrocolombia hay un paneo general, pero hay una base grande en la historia del Chocó y en la historia de los pueblos raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todo eso está contado con las fotos y las pinturas. Aquí, en África, nuestra tercera raíz.